casas en Lijayacres. Estas son casas en Lijayacres. Tenemos casas para la venta de 70, 80, 90 mil dólares en Lijayacres. Casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Este es un barrio en Lijayacres. En Lijayacres está a 10 minutos del aeropuerto internacional, está a 15 minutos de la de 35, está a 10 minutos de un Walmart. Tiene un super Walmart. Aquí cuenta usted con todos los servicios para su familia. Tiene muy buenas escuelas. Escuelas casi que nuevecitas. Hace poquito las hicieron. Por eso esta es la mejor forma de comprar porque los intereses están muy bajitos. Y los tases también están muy bajitos. Si necesita un prestamista privado, nosotros le podemos conseguir un prestamista privado que le preste el 40% del valor de la casa. La única condición con el prestamista privado es que usted tenga el 40... Es un prestamista privado que le preste el 60% del valor de la casa. Usted solamente tiene que poner el 40%. La única condición con ese prestamista privado es que usted tenga el 40% del valor de la casa. No existen más condiciones. Puede ser ciudadano, residente, bancarrota, en folcloset, cualquier... Todos califican. La única condición es tener el 40% del valor de la casa. No más. No existe más. No existe más condición. Esta es una estación de policía y aquí tenemos la escuela. Una escuela grandísima, nueva, que hicieron hace muy poquito. Esta es una escuela que hicieron hace muy poquito. Pues Olijay tiene muy buenas escuelas. Todas las escuelas están cerquita.